¡Hola! En este video les voy a mostrar para todas las fans, los fans de Hello Kitty, comida como con la forma de Hello Kitty. Miren qué hermoso. ¿Qué es? ¿Es pastel o es sándwich? Es pastel, ¿no? Trae fresas, trae como betún, pero el pan no parece como pan del sándwich. No, yo creo que es un postre. ¡Ay, pues se ve hermoso! ¿No creen? Una pizza. Estos monitos pues es decoración, pero la pizza, miren. ¡Ay, qué hermosa! ¿Es como el equivalente a un triangulito? ¿Será? ¿Sándwichón o algo parecido al sándwichón de Hello Kitty? ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren nada más! Así como que a cada cuadrito, cada persona le va a tocar una Hello Kitty. ¡Ay, pues qué original! ¡Guau! El pan tostadora. Esto sí es bien fácil porque compras la tostadora de pan y pues nada más metes los panes y ya no hay nada de, pues mucho cocinada. Bueno, aquí le agregaron un huevo en forma de corazón. Y bueno, pues estas carnes. ¡Ay! Y miren la... El moñito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué detalle! Ahí nada más le hicieron un hoyito para hacer que es los ojitos y la nariz. ¡Ay, qué bonito! Y el huevo, miren, no se le salió lo amarillo. ¿Qué son estos? No me digan que son huevos cocidos. No, porque no tienen... Entonces, ¿qué son? Y tienen todo Hello Kitty. Para empezar, pues no tienen la forma del huevo. ¿Qué serán? Pues no sé qué comida sea, pero se ve muy linda, ¿no creen? Con la imagen de Hello Kitty. ¡Ay! Esto pues también ha de ser bien fácil consiguiéndote el cortador para la sandía. Y con forma de Hello Kitty. ¡Ay, qué hermoso! En un plato con puras Hello Kitties. ¡Guau! ¡Ay, qué hermoso! Este es Hot Case en forma de Hello Kitty. Y ahí está la mantequilla para que se la... Este... Embarres en el Hot Case. ¡Ay, pero qué hermoso! Y seguramente delicioso. Un pastel como con galleta Oreo rosa. Una arriba y una abajo. Y en medio Hello Kitty. ¿Qué tal? Unas ideas muy lindas. ¿Cuál te gustó más?